Hola, soy Nacho, compañero de Entrenada Sier. Voy a mandarte todo nuestro apoyo desde Iruña y decirte que te acuerdes de todo lo que has luchado para volver a donde estás y que te estaremos viendo desde casa y que hay mucho ánimo, tío. La verdad que es una gozada entrenar con él porque verle todos los días aquí trabajando un montón y ver que este año justo le está saliendo como se merece, pues la verdad que tenemos muchas ganas de verle en el Mundial, desearle mucha, mucha suerte y que estaremos aquí apoyándole. Hemos estado haciendo muchos sparrings de salidas juntos. Se ha visto una evolución increíble y desde aquí te mandamos todo nuestro apoyo para Glasgow, Tauchi Golgor. Desde que empecé llevo con Asier, 12 años. Hemos pasado muchos momentos buenos y algunos malos también. Después de la temporada pasada que fue un poco jodida. Después de eso a ver si se puede plasmar todo el trabajo que ha hecho para recuperar esa versión para prepararse para este Mundial. A tope Glasgow en Asier. Llevo como solo 3 años entrenando juntos pero han sido suficientes para aprender y mejorar mucho de consejos que nos dan él y nuestros compañeros. Me ha dado para ver todo su progreso que ha tenido durante muchos años y ahora es un orgullo poder verle en el máximo nivel y poder animarles de nuestra casa y de nuestras pistas que estamos aquí todos juntos esperándole a que vuelva con los mejores resultados posibles. ¡Ánimo! Como anécdota es recordar que fue mi entrenador y desde pequeño he estado con él y ahora soy compañero de entrenamiento. He podido ver esa evolución. Así que nada, desearle mucha suerte para el Mundial que pese a la temporada que tuvo el año pasado pues está segura que lo remonta. ¡Mucha suerte!